Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una aventura más de Raúl Vázquez Ars. El día de hoy estamos celebrando en el Perú una fecha súper importante, ya que hoy se celebra el Día del Cajón Peruano. Cada 2 de agosto el Congreso de la República ha decretado que nosotros los peruanos tenemos un motivo más para llenarnos de orgullo con un instrumento tan representativo para nosotros como lo es el Cajón Peruano. La historia del Cajón Peruano surge aproximadamente en el siglo XVI cuando después de la conquista española a Latinoamérica, pues desde África llegan esclavos para trabajar en las haciendas algodoneras del sur del Perú, específicamente en la ciudad de Ica, Paracas, toda esa zona. Una de las cosas que más me impactó de esta historia es que a los africanos que llegaron como esclavos a nuestro país, pues se les prohibió todo tipo de expresión cultural, musical, danza, se les prohibió absolutamente todo. No podían tener instrumentos musicales, no podían tener nada. Pero como todo buen músico que lleva en la sangre y en el corazón bombeando a la percusión, pues se dice que estos africanos y sus descendientes empezaron a, digamos, buscar elementos percutivos que puedan sonar para continuar con sus tradiciones. Y es así que poco a poco empiezan a descubrir en las calabazas, había en el norte del Perú hasta ahorita en la ciudad de Saña, hay unas calabazas grandes, huecas, que empezaron a utilizar ellos como instrumentos de percusión, también las cajas donde venía mercadería, en los puertos, pues empezaron a darle vuelta, empezaron a tocarlas un poco, y es así como poco a poco se va dando forma al cajón peruano. No es sino hasta finales del siglo XIX que Don Porfirio Vázquez es el que, digamos, le da la forma que tiene actualmente el cajón. El cajón peruano mide aproximadamente 47 centímetros de alto y tiene un agujero por donde sale el sonido. Existen muchas fusiones actualmente, una de ellas es como la que yo tengo aquí, el cajón que ustedes pueden apreciar acá, a diferencia de los cajones tradicionales que, digamos, tienen la parte percutiva que es esta de acá, que de dicho sea de paso tiene, digamos, dos sonidos esenciales, los graves y los agudos. Ya, en mi caso particular este cajón es marca A Tempo, es de un gran amigo mío que, bueno, lamentablemente ya falleció, Alexis Castañeda, que es uno de los mejores luthiers de cajón que yo he conocido, y les recomiendo muchísimo esta marca de cajones porque de verdad ellos pueden lograr el cajón de tus sueños. Yo le pedí un cajón específico a Alexis al punto que él se emocionó con las especificaciones que yo le di y recuerdo que en algún momento me dijo, Raúl, algún día saldrá la serie Raúl Vázquez, por eso que mi cajón, no sé si se nota, pero aquí tiene la serie Raúl Vázquez, lo cual para mí es un honor muy grande, pero, como les sigo contando, los cajones normalmente tienen el hueco acá atrás, pero miren, en mi caso yo tengo otra tapa y el hueco está a un costado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por este lado es un cajón peruano, por el otro lado es un cajón flamenco. ¿Y qué diferencia hay? Que básicamente, mira, el cajón peruano tiene dos sonidos, el grave y el agudo y en este caso el cajón flamenco tiene cuerdas. Normalmente a los cajones se les ponen las cuerdas así y te da como que tres sonidos, ¿no? Te da los sonidos graves, medios y agudos. Pero yo le pedí a Alexis que yo quería que las cuerdas, en lugar de ser dos cuerdas, me ponga tres pares de cuerdas así en diagonal, para darle un sonido más tipo tarola, más que un flamenco flamenco. Entonces mi cajón, al voltearlo, tiene este sonido, el grave y el agudo, pero que como tiene cuerdas, suena un poquito medio tarola. ¿Sienten? Entonces Entonces básicamente esa es la diferencia de sonidos. Bueno, no puedo dejar de mencionar también a cajones PR, que es la marca Percusión Real, que fue la primera marca que yo utilicé cuando era pequeño. Me encantaba también ese cajón. Y tampoco puedo dejar de mencionar a mi hermano Miguel Bayumbrosio, que tiene unos cajones espectaculares, también con unos diseños increíbles y que bueno, todavía no he tenido la suerte de tocar, pero pronto, ya cuando, bueno, esta pandemia pase, espero cumplir la promesa de llegar a Chincha, a tocar con él, a hacer, bueno, plastilina y muchas cosas más. Bueno, continuando con la historia del cajón, si bien es cierto, don Porfirio Vázquez es el que le da la forma como tal y como tal y conocemos al cajón, es si no hasta los años 50 que los grupos folclóricos afroperuanos empiezan ya a difundir no solamente la música, sino le empiezan a dar más protagonismo a este instrumento. Y es así, que a finales de los años 70, el embajador de Perú en España, bueno, ofrece un evento, en el cual asisten entre varios músicos, el gran y recordado, el gran maestro Caitro Soto, y pues conoce a Paco Lucía y a algunos de sus músicos y su percusionista pues se enamora de ese instrumento, ya que dice que tiene un sonido mucho más fino, que es mucho más acorde al ritmo flamenco, porque ellos utilizaban básicamente bongos y congas, pero es así que Caitro Soto le regala su cajón a Paco de Lucía y él pues empieza a difundir muchísimo el cajón a nivel mundial. Bueno, particularmente entre las influencias más grandes que yo he tenido como músico, porque vamos, a lo largo de estos años he tenido más o menos experiencia musical, obviamente no puedo dejar de mencionar a mi tía Doris, a mi querida tía Doris, que fue una de mis principales fuentes de inspiración, sobre todo para la música afroperuana, mi tía es una cantante increíble, que a lo largo de todos estos años se ha encargado de difundir mucho las raíces afroperuanas, también no puedo dejar de mencionar al maestro de maestros Alex Acuña, al Gran Chocolate, a Rafael Santa Cruz, que creo que yo que es uno de los promotores del cajón peruano más grandes que ha tenido este país, al igual que Maricarmen Dongo, también a Ronnie Campos, a Gillo Parodi también, que es un maestrazo, que también tuve la suerte de conocer en un concierto hace muchos años, y obviamente no puedo dejar de mencionar al Gran Miguel Vallumbrosio y a la familia de Vallumbrosio en general, grandes amigos míos, que de verdad desde aquí les mando un abrazote, un gran saludo y un gran abrazo en este día del cajón peruano, muchas gracias por toda la difusión que le dan a este instrumento, por realmente hacer del cajón uno de los protagonistas mundiales de la percusión. Bueno, entre los ritmos básicamente peruanos, donde se utiliza el cajón, hay un montón ya, pero básicamente voy a decir los principales, o sobre todo los que yo más he tocado, por ahí encontramos el vals, tenemos también el festejo, gran embajador de la música afroperuana, también tenemos a la andó, tenemos un poco, otro ritmo que a mí me encanta tocar, también es el palalirio, también tenemos la marinera, y bueno, tenemos el wine, y un poco también, bueno, en Bolivia se le dice salla, en Perú es tuntuna, aunque básicamente se nos conoce como salla, que es básicamente así, un ratito, vamos a cambiar acá, y la salla y el tuntuna básicamente suena así, pero haciéndola que suene un poco más así como talones, así que bueno, te dejo una tarea, te dejo una tarea súper fácil, y quiero que por favor la hagas, vamos a enseñarte rapidito, cómo tocar un ritmo súper básico de festejo, solamente tienes que hacer así, nada más, nada más, ya, repito, cámara lenta, ¿ya? otra vez, ya, listo, entonces espero que te haya gustado el video del día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, no te olvides de suscribirte, de darle click a la campanita, para que nuestro contenido nuevo, pues, se te sea informado, y desde aquí, muchísimas gracias, porque esta comunidad está creciendo muchísimo más, feliz día del Cajón Peruano, abrazos para todos, en especial para nuestros queridos compatriotas, que están en el extranjero, sobre todo mi hermana, Rocío, a mi hermano Carlos, y a mi amigo Miguel, Bayombrosio, que bueno, ahorita está en Perú, y también para mi amigo Bruno Travi, que es una gran influencia para mí como músico, un abrazote para todos, sigan viendo nuestros videos, compartan en sus redes sociales, y muchísimas gracias, que ya vienen novedades, ya vienen sorteos, y sobre todo, escríbeme aquí en los comentarios, si quisieras que yo te dé un curso de Cajón, no sé, se me ocurre, gracias, nos vemos, y nos vemos,